Los de los que están con Dièree Du, por favor que pasen adelante. Uno no es un Gidakeurei, o es un mago Freda uno puede tocar un ritmo de magua uno puede tocar un ritmo de yidaki pero esos ritmos no son nuevos resuelven los labios cuando uno hace eso, el trabajo del aire ya no está concentrado acá no está concentrado acá entonces yo puedo... claro, claro entonces yo puedo hacer esto y puedo mover un brazo puedo mover mi pie puedo bailar si quiero ¿ya? entonces también puedo respirar ¿ya? porque no estoy trabajando de los pulmones ¿ya? estoy trabajando de la boca entonces yo cuando hago esto puedo respirar ¿ya? luego luego de este ejercicio cuando uno ya puede hacer esto ¿ya? no tenemos tiempo ahora de estarlo replicando pero lo importante que puede llevar será teóricamente y visualmente el trabajo ¿ya? cuando uno ya hace esto ¿ya? uno comienza a ir a trabajar el ciclo ¿ya? el ciclo en una forma rítmica con un loop en una vuelta ¿ya? no... ahijá ahah